¡Hola! ¿Cómo está Mariana? Hola María Gracia, gracias, ¿cómo están? Vamos a partir luego Con nuestra clase y con nuestro sorteo de hoy De la celebración del primer mil, primer K Para las que lleguen ahí Hola, ¿cómo están? Bien, bien, con sueño pero bien Contenta hoy día, hoy el sorteo, sí Hoy día es el sorteo Ya tengo todos sus Sus mensajes Y sus cosas aquí Están todos Todos, todos, todos Y así que vamos a sacar de aquí El ganador, pero lo voy a poner en otra parte Porque acá no No quedaron bien mezclados Entonces quiero que quede bien mezclado porque si no No es justo Ya, así que Hoy día es el sorteo Lo estoy mezclando Para hacer el sorteo Vamos a esperar un poquito para Para hacer el sorteo Y también voy a contarles que vamos a hacer hoy Hoy día vamos a trabajar, vamos a hacer plantas y hojas tropicales Vamos a irnos al trópico Y tenemos, vamos a hacer un filodendro, una hoja de filodendro Vamos a hacer otro tipo de filodendro que es un filodendro rosado Y vamos a hacer una hoja que es verde con fucsia Que es muy bonita Y vamos a ver si podemos hacer una flor Que es una flor típica del trópico Hola, ¿cómo están? Aquí ya vamos a empezar Hoy día vamos a hacer hojas tropicales como les contaba Así que... Y después vamos también a hacer hoy día nuestro sorteo Hoy día el sorteo de las vivivas Que se van a ir después con Art y Hobby Las va a mandar directo a la casa de la o de el ganador ¿Ya? Así que... O ganador o ganadora Así que... Ahí se lo van a poder llevar hoy día Vamos a ver quién se lo ganó ¿Ya? Así que... Vamos a ver quién se lo gana en realidad Así que vamos a partir en un poquito rato más Ya, les cuento todo Entonces hoy día vamos a hacer hojas Les voy a mostrar las hojas que vamos a hacer Estas son las... Vamos a usar esta acuarela Y les voy a mostrar también Qué vamos a hacer hoy día Ya, hoy día vamos a hacer esta hoja Esta hojita También vamos a hacer... Déjenme ver dónde están las otras Vamos a hacer esta hoja Que ya se las mostré Esta, que es una especie de filodendro A ver qué se me cargue Vamos a hacer esta Vamos a hacer esta también Este es un filodendro clásico ¿Ya? Y también vamos a hacer este filodendro rosado Este Se lo voy a mostrar ahí Este Y... Vamos a ver si alcanzamos a hacer esta flor Que es una flor tropical Muy bonita No es necesario ser el... El picaflor Pero vamos a hacer una composición con todos estos elementos O sea, la flor Y vamos a hacer este filodendro Que se los voy a mostrar acá Se muere un poquito Este Vamos a hacer este Una hoja de estas Y esta hoja que es muy acuarelable Es muy bonita Así que eso vamos a hacer hoy día ¿Ya? Las hojas del trópico Y vamos a hacer también nuestra... Hola, ¿cómo están? La Antonia y la Emilia Hola, hola Hola, Mayda ¿Cómo están? Vamos entonces hoy día a hacer eso Y vamos a hacer el sorteo de hoy también De las acuarelas Viviva En un ratito más Para que estén conectados las personas que participaron Y... Eso Así que vamos a partir Primero haciendo los ejercicios Hacer las plantas Y después vamos a hacer las... La hojita ¿Ya? Entonces vamos a partir Hola, ¿cómo están? Hola Vamos entonces A partir primero con Los... Con los ejercicios ¿Ya? Yo tengo aquí una hoja Que vamos a usarla para practicar Por lo general la acuarela siempre se usa por el lado más rugoso Este es el que tiene más textura Este no tiene tanta Por este lado Así que vamos a usar el lado más Hoy día vamos a usar los pinceles Les digo al tiro Vamos a usar más bien chiquititos Porque el formato no es tan grande Así que vamos a usar pinceles más chiquititos ¿Ya? Hola, Mayda Hola, Dani Entonces... Vamos a... A sacar pincel para hoy Yo voy a usar... Hoy día vamos a usar un... Un 8 Y... Vamos a usar un... Puede ser un 2 También puede ser un... Puede ser un 6 Un 8 Un 6 Y... Un 4 Un 4 Por ejemplo Eso podríamos usar hoy día ¿Ya? También a lo mejor nos sirve hoy día Usar uno más fino Tengo acá un 2 También nos puede servir El 2 Ya eso vamos a usar 2, 4, 6, 8 Los múltiplos de 2 ¿Ya? Así que eso vamos a hacer hoy Hola ¿Cómo están? Gracias por los corazoncillos Así que... Miren, ahí estoy yo Yo no les había acostumbrado Que la otra vez encontré esto Que es súper bueno No sé si se ven ahí Son unas plegaderas Sirven para doblar el papel Y... Y son... Para doblar en el fondo Pero lo que pasa es que No te queda marcado Típico que uno tiene Como las manos A veces un poquito sucias ¡Ah! ¡Qué buena, Mati! Súper ¡Qué bueno participaste! Miren Bueno, que les contaba Si quieren esta Se las recomiendo No son tan baratas Pero son buenas Son para Doblar en los papeles Y que no... Y que queden bien dobladitos Y que no se te queden sucios Así que... A mí me han servido harto Se los recomiendo Si alguna vez ¿Las ven por ahí? Hay unas de... De hueso Y unas de teflón Cualquiera sirve Así que hoy día Bueno, como les contábamos En nuestras flores O sea, nuestras hojas Nuestras hojas De... Tropicales Y voy a guardar Este que... Mi estuche De las... De los pinceles Que me lo hizo La rosa Y papel Estoy muy contenta Con esto Me encantan Me encantan las ballenas Entonces Con ballenitas ¿Ven? Ya Entonces Vamos a partir Primero con los ejercicios Eh... Isa ¿Cómo participé? Me me deshace Cuando saques El ganador Isa Ya Participaste recién Mati Para ponerte Que no he visto Te voy a poner también En un papelito ¿Ya Mati? Poner al tiro La Mati Participaste re bien Si yo hoy día Hice El Espérate Mati MC Mati MC Punto Diecinueve Ya Lo vamos a meter En el En el frasquito Para hacer después El sorteo Cuando ya haya más gente Porque así Para que todas las personas Que participaron aquí Están todas sus Sus Participaciones Así que Las vamos a sacar después ¿Ya? Entonces vamos a participar Vamos a partir Hoy día Vamos a usar los colores Vamos a usar fucsia Si no tienen fucsia Eh... Pueden hacer un fucsia Con 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 Puede ser un rojo carmín Vamos a usar verdes Vamos a usar un verde Vamos a usar como varios tipos de verde Pucha, vea, que fome Sí, pues las metí Si ustedes Estaban ahí Están metidas ¿Ya? Así que No se preocupen Si ustedes participaron Está Porque yo Lo que hice fue que Copié todo lo que habían ustedes puesto Y lo Lo imprimí Lo corté Y lo puse En diferentes papelitos Así que después Vamos a sacarle a pedir ayuda A Laurita Sí, la Dani Está Varias veces Dani Te vi un montón de veces Así que lloro Que ahí Tienes hartas posibilidades Ya, bueno Entonces vamos a preparar los colores Para hoy Vamos a trabajar con varios verdes Y vamos a trabajar también con fucsia Y rojo Ya, así que vamos a usar el tiro Vamos a trabajar con los colores Miren, yo tenía acá unos azules De antes Así que los voy a usar Tengo este verde Que lo hice Con las vivivas Que hoy día las vamos a sortear Así que Vamos a usar verdes De diferentes tipos de verdes Este Vamos a activar estos colores Este es un azul Es un azul Ceruleo O azul real Hay gente No sé si le pueden decir azul real Como calipso Este sí es más concentrado Eso sí que el calipso Vamos a usar eso azul Cualquier azul que tenga, ¿ya? Y lo vamos a mezclar Porque lo vamos a transformar en ¿Cómo se llama? Hola Vamos a mezclarlo Con verdes Porque vamos a hacer Hoy día Diferentes verdes ¿Ya? Entonces al azul Pónganle amarillo Yo voy a poner amarillo acá Para que hagamos los colores Ya un verde más tirado Hacia el azul Más oscurito Y vamos a hacer también Un Un verde más tirado Hacia el amarillo ¿Ya? Más tirado hacia el amarillo Pongan ahí Un poquito más de verde Le voy a poner un poco más de amarillo Para que quede Más amarillento El ideal para mezclar es el Vamos a hacerlas juntas Hoy día las hojas ¿Ya? Bueno Si ustedes quieren hacerlas separadas Háganlas separadas también Es como ustedes prefieran ¿Ya? Yo las voy a hacer juntas Porque voy a hacer como una composición Hola Fernando Llegó mi marido Ya así que Pueden hacer Diferentes Tonos Aquí entonces tengo otro azul Y lo voy a transformar en otro verde ¿Ya? Este Vamos a mezclar ahí Le vamos a poner Otro amarillo Ahí Y también Le voy a poner Un poquito de Del amarillo ocre Entonces así voy a tener Un color diferente ¿Ya? Ven es un color Es un verde Como más Sucio Pero Es bonito igual Ahí Vamos a hacer ahora Un verde Un poco más Vamos ahora a usar Las vívidas Que tienen otros tonos Vamos Estas son las que se La que vamos a hacer hoy día Entonces Vamos a poner hoy día Vamos a los verdes De las vívidas Que tiene Este verde Que es el light green Vamos a sacar de acá Light green Yo tenía un poquito De azul acá Así que va a quedar Un color más Va a quedar tan Y voy a poner El verde vejiga También un poquito Para tener Otro tipo De verde Esto Como ven Las vívidas Son mucho más Como que no Tienen Esa Son súper claras O sea No claras Pero son como Súper Transparentes ¿Ya? Así que Estos son los colores Que vamos a sortear Hoy Y Mi color favorito El verde Viridian Aquí está Uno de los colores Más lindos Que tienen Las acuarelas Vividas Estas son Un ratito más Las vamos a sortear Así que Para que estén preparadas Y preparados ¿Ya? Y vamos a preparar También hoy día Un Fucsia Vamos a preparar Fucsia Hoy día Pongan Pueden poner Para preparar Fucsia Lo ideal es tener Un rosado O un Carmin También sirve Rojo carmin Hay otro Que es un Crimson También sirve Se llama Crimson Pero Puede ser un Cualquier rosado Que tengan En realidad Nos sirve ¿Ya? Y Vamos a poner Acá un poco Más de agua Y Vamos a poner Un poquito De las Vividas Que también Tienen un color Bien bonito Para Para hacer El Fucsia Este de acá Que es el Magenta Que tiene un magenta Muy brillante Así que Vamos a poner Magenta aquí Para darle Un tono más Ahí Tenemos eso Y Nos falta El rojo Y Nos falta Vamos a hacer Un azul También Para combinar ¿Ya? Qué cosa Gracia No te Escuché Si me Lo puedes Repetir Vamos a hacer Un azul También Para combinar Vamos a poner Un azul Ultramarino Ahí Vamos a poner Acá Azul Ultramarino O el azul Que tengan ¿Ya? Eso Tranquilas Porque Todo sirve A ver Gracia Dejame mirar No pero Estoy participando Gracia Tengo varios Tuyos No importa Tengo montones De tu De tu papelito Habían Darios Así que No te preocupes ¿Ya? Vamos a poner Azul 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 El que tengan Yo voy a poner Este Y voy a hacer Una mezcla Con Todos los azules Que tengo Diferentes Marcas Aquí Así como que Tiene mucho Más Más viveza Voy a poner Este Que es el Ahí Azul Y el último Con lo que nos Falta El rojo Ya Solo Me alcanza El rojo Y los demás Si Puedo La matita Ya Bacán Super Entonces Ahí Si participan Varias veces Van a estar Van a tener Más possibilities Posibilidades Ya Vamos ahora A usar Un rojo Vamos a poner Rojo También Para tener Y nos va a faltar El amarillo Ya Hagan también Un amarillo Más bien puro Porque la flor Tiene un amarillo Bien bonito Y tiene Mezclado con verde Así que Vamos a hacer Todos estos tonos Hoy día Y un amarillo Y el amarillo Lo voy a mezclar En este otro Vamos a usar Mucho color Hoy día Si Tengo Tengo mati Si Creo que si Porque había Habían tuyos Si no me acuerdo Si no me equivoco Yo diría que si Si Hoy día Vamos a usar Entonces Verdes Invéntense Todos los verdes Que tengan Ya Mezclen Azul Los azules Que tengan Con los amarillos Que tengan Con el ocre Invéntense Todos los amarillos Y los verdes Que puedan Yo aquí Mezclé Un verde Y lo puse Azul Más tirado Hacia el amarillo Que le puse Azul Más tirado O sea Aquí hice un verde Más tirado Hacia el azul Aquí puse Un azul Mezclado Con el color Ocre Acá Usé un verde Vejiga Acá tengo un verde Viridian Ese es un azul Que le puse De todas las marcas Que tenía Un ratito más Va a ser el sorteo Para que estemos todos Y Tengo también El fucsia Y el rojo Y vamos a hacer Un amarillo También Un amarillo Vamos a hacerlo Más tirado Hacia el amarillo Oro Porque Está muy Los colores De los tropicales Como súper Vivo Súper fuerte Son colores Muy Muy vivos Entonces Hay que ponerle Muchos colores Para que agarren Vamos a practicar También Después de la práctica Vamos a hacer El sorteo ¿Ya? Y después Seguimos pintando Acuérdense Que si no ganan Porque bueno Tenemos una sola acuarela Una sola O un solo ganador Si no ganan No se preocupen Porque pueden Encontrar estas acuarelas También En la tienda ArtiHobby Y no son tan caras Y ahora creo que Tienen unos descuentos En esta acuarela Así que si es que Ustedes No ganan Y las quieren Con muchas ganas Las pueden peor al día El niño Las que sean niñas Y las que no sean tan niñas Se pueden hacer Un auto regalo Del niño Y ahí las pueden encontrar También ¿Ya? Ya Tenemos ahí Nuestros colores De hoy Los voy a repetir Este es un verde Que es un verde Un azul Mezclado con Amarillo ocre Acá tenemos Un azul Mezclado Con amarillo Pero con Un poquito amarillo ¿Ya? Súper Después acá tenemos Un Sí pues ustedes Tienen las vividas De la franco O sea La Emilia y la Antonia Las tienen Ya se las compraron Sí Después acá tenemos Un verde Mezclado Que este es Un azul mezclado Con mucho amarillo ¿Ya? Acá tenemos El azul Que es un azul ultramar O el que tengan Acá tenemos Un verde vejiga Ok Ya matí Y Acá Tenemos el verde Viridia El fucsia Y el rojo ¿Ya? ¿Cuántos pusiste en Mati Que no puedo ver ahora? Porque no tengo Para ver en el En el En el En el Instagram Porque como estoy usando El teléfono para la clase Entonces no puedo ver Ahí me conté Cuántos pusiste ¿Ya? No sé si es mi señal Yo veo acá No sé si los demás Ven Ya Bien Entonces ahora Vamos a Vamos ahora A partir Con la Práctica ¿Ya? Entonces hoy día Vamos a usar técnicas Húmedo sobre húmedo Y también Vamos a usar Húmedo sobre seco Ah mira Me pregunta la Ame Ame Las clases de 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 Retrato Va a empezar Va a ser Yo creo la última semana De agosto ¿Ya? Me quedan solamente Dos cupos Cuando se llenen Esos dos cupos Lo hacemos Y si no se llenan Igual lo vamos a hacer Esa semana Ya así Para que no te preocupes Va a ser La última semana De De agosto ¿Ya? Bien Entonces vamos a practicar Nuestras técnicas Primero Vamos a trabajar El húmedo sobre húmedo Y en este caso Lo que vamos a hacer Es que vamos a trabajar Primero vamos a tomar Un verde Vamos a tomar Les voy a mostrar aquí El verde Aquí están los colores Vamos a trabajar Un verde Este ¿Ya? Y vamos a hacer Una mancha ¿Ya? Como Así ¿Ya? Y vamos a dejar Eso sí Un poco de La mancha Adentro Blanca ¿Ya? Así Y después Vamos a tomar El fucsia ¿Ya? Yo ahora estoy usando El pincel 8 Ok Ya maté Y después Entonces Vamos A poner El fucsia Acá Una cota Bien grande Y después La vamos a A repartir ¿Ya? Así Para hacer El efecto ¿Ya? Entonces así La acuarela Se va a ir mezclando Si por ejemplo Se nos pasa mucho Lo que podemos hacer Es Poner un poco más Del verde Alrededor Así Para Que se haga La mancha ¿Ya? Lo vamos a repetir ¿Quién viene? ¿Alguien? Venía Y ahora Vamos a hacerlo Al revés Vamos a poner Primero la mancha Voy a correr esto Para que lo vean Ustedes Ahí Voy a correr esto Porque no la vamos a usar Por un rato ¿No se ve? Vas Qué raro Ahí Vamos a poner ahí Sí Ahí Vamos a correr Para que lo puedan ver Aquí Fernando Me ayuda Ya Aquí vamos a partir Ahora a hacer La mancha Al revés Vamos a partir Con la mancha Del color Fucsia Así Ya Y después Vamos a usar La mancha verde Ahí Vamos a ponerlas alrededor Y después Con agua Limpia Vamos a mezclar A unir Y así vamos a hacer Las manchas ¿Ya? Y ahora vamos a poner Alrededor Ahora vamos a hacer Otra mancha Que va a ser Una mancha Más bien limpia Vamos a poner Una mancha De color verde ¿Ya? Y después vamos a seguir Con otro verde Al lado Y lo vamos a empezar A unir Se van a ir Mezclando solitos ¿Ya? Y después vamos a poner Otro verde Y ahí También lo vamos a unir Para que se vayan Uniendo solos Y después vamos a volver Al primer verde Que era este Y se va a ir Uniendo solo Le vamos a poner Un poco azul También Y así Se va a ir haciendo La mancha sola De como lo vamos a ir haciendo Con nuestras Con nuestras Con nuestras Hojas También vamos a hacer Otro Que es Vamos a hacer Una Una mancha ¿Ya? Vamos a reservar Como las Líneas O las ¿Cómo se llama? Las Las venas De las plantas De la hojita Las vamos a mojar Aquí en blanco ¿Ya? Así Vamos a reservar El blanco Ahí Así Para Practicar ¿Cómo se hacen Las hojas? ¿Ya? Dejamos en blanco Las venas De La Planta O de la hoja En este caso Así Ajá Ahí Vamos haciendo La hoja Con las venas Dejamos O reservamos Las Los espacios Ahí ¿Ya? Y después La idea Es que cuando Esto se seque Vamos a tomar Un pincel Más delgadito Yo voy a tomar Acá el 4 Antes tenía un 8 Y vamos a poner El La El fucsia ¿Ya? Esta es una práctica Ya no Todavía no estamos Haciendo Haciendo Definitivo Así Para hacer Las Hojas ¿Ya? Y podemos Por ejemplo Pasar por encima Para ver Cómo Cómo va a suceder Queda pasando Vamos practicando No importa la forma No te preocupes Si lo único Que tenemos Que aprender Es hacer esto Mira Ponte tu Hacer acá Y aprender A dejar Una Rayita en medio Ya Puedes practicar Haciendo así Dejando La rayita Entre medio Que quede esa línea Blanca Esa es la idea ¿Ya? La forma todavía no importa Porque lo vamos a hacer Después con dibujo Así que no te preocupes Por eso Pero lo importante Es que aprendas A dejar La reserva Blanca Entre Las dos Manchas De acuarela ¿Ya? Esa es la La gracia De esta técnica Más o menos Esa es la idea Ya Entonces Dejamos así La reserva Que después Cuando ya se seque Un poquito Le vamos a poner La El fucsia Acá ¿Ya? Aquí Se supone que cuando Este seco Todavía no está seco Así que Se nos va a mezclar Un poco ¿Ya? Pero la gracia Es dejar el blanco Para después poder Poner Encima El color Fucsia ¿Ya? Después Vamos a revisar Las otras Imágenes Esa es para hacer una Y vamos a ver Esta Vamos ahora a hacer Otra práctica Que vamos a usar El café Más oscurito Que tengamos El más sucio Que es este Que es con el que Tiene ocre Y Vamos a hacer Por ejemplo Una mancha ¿Ya? Mancha Con el color Más oscuro Que tengamos Yo tengo este Mi color más oscuro Y también Voy a dejar En vez de Una línea De reserva Voy a dejar Una mancha De reserva Esta vez ¿Ya? La idea Es por ejemplo Hacer así Y dejar esa mancha De reserva Y Dejar la vena ¿Ya? Esa es la idea Dejar manchas ¿Ya? Blancas No importa la forma Estamos solo Practicando ¿Ya? Así que Así Vamos a ir La flor La vamos a hacer Después Esto es solamente La parte De la Hoja ¿Ya? Que la idea Es aprender A dejar A dejar Las venas En blanco Y dejar manchas Entonces Hay que hacer Con el color Hacemos La mancha Y después Dejamos Un espacio ¿Ya? Esa es la gracia Dejar Solamente Una mancha Aprender A dejar manchas Entre medio ¿Ya? No importa Que todavía No tenga Forma Hoja Si Lo voy a hacer Mati Tranqui No te preocupes Antes de hacer El sorteo Lo vamos a poner Hacemos La mancha Y después Hacemos El espacio ¿Ya? Y dejamos El espacio Para la vena Y el espacio Blanco O sea Es la idea Aprender a dejar Un espacio Blanco Para que Después Podamos Hacerlo ¿Ya? Esa es una De las formas Y lo otro Es que Después de eso ¿Se acuerdan Que antes Usábamos Usamos también El El blanco Bueno También vamos A usar blanco Hacer unos Puntitos Que eso es Lo que vamos a hacer Al final Se los voy a mostrar Y después Cuando tengamos Estos hoyitos Y se seque Vamos a dar Otra capa ¿Ya? Una capa Más clarita Por ejemplo Esta En este En este caso Todavía no se seca Pero aquí ya se secó Entonces Voy a dar una capa Más clara Y con mi papel Voy a secar Voy a secar Un poco ¿Ya? Para que quede Una idea Como un poquito ¿Ya? Hola Entonces Esos son más o menos Los ejercicios Que vamos a hacer hoy Y Déjenme ver Cuál más Eso sería ¿Ya? Entonces Tenemos Primero Hacer La mancha Del color Primero Hacer una mancha Verde Y luego Arriba Tiramos la mancha Del color Morado O en este caso Fucsia Después esta es La forma contraria Que es hacer Primero la mancha Del color Fucsia Y después tirar El verde Después este El ejercicio De dejar Las venas Entre medio Dejarlas así Como reservadas Blanca Y cuando ya Este seco Vamos a hacer Las líneas Del color Fucsia Entre medio Después tenemos El ejercicio De pasar Un color Después poner Otro color Al lado Y juntarlos Y así Y después También tenemos La mancha Para hacer La planta La hoja Y dejar El espacio En blanco Que después Vamos a rellenar Con otro color Si No se preocupen Lo vamos a hacer Al tiro Voy a buscar Los babalillos Babalitos Para las que Faltaron Me voy a poner aquí Para Eso Por mientras Entonces Saquen La hojita O la hojita Que van a usar Como final Ya Y Eh Saquen esa Y preparen Todo Para partir Con el Con el Trabajo Ya Yo voy a cortar Los papeles Que faltaron Que era Así que Así que Por mientras Partan Ustedes Ahí Sacando Los materiales Voy a poner Aquí Lo que Faltó Ahora Ahora La Mati Y Mati Ahí Mati Todos los 5 La Mati Más el que Tenía antes Y Me faltan Los de La Antonia Yo también Había Si Si Creo que Varías tuyo Amelia Me parece Vaya Vario Por lo menos Ya Desde ahora Voy a poner Lo de la Alto De la Alto Y la Enidia Ya Son Fran Marín Sí Creo que Sí Fran Marín Fran Marín Fran Marín Fran Marín Y Fran Marín Marín Ahí Tenemos Los Listo Ya Entonces Preparé Sus cosillas Ya Y Yo voy a Meter esto Acá Para que Empecemos A A Pintar Y Vamos a hacer El sorteo Muy Luego Voy a Meter Todos Los papelitos Acá Este Porque Así Lo puedo Mezclar Porque Están Cero Mezclado Vamos A mezclar Ya No Mati Es que Ya No Alcanzamos Te puse Los Seis Pero Ya No Te puedo Poner Más Ya Porque Si no Los Que Si no Todos Van a Pedir Y no Vamos a Poder Hacerlo Nunca Ya No Vamos a Alcanzar A hacer El sorteo Y aquí Estamos Mezclando Yo voy a Pedirle A un Ayudante Que venga A sacar El papel Yo no Lo voy A sacar Porque Le voy a A mi A mi Hija Que venga A la Laurita Uy Se me cayó Uno Que no Me caiga Ninguno Y Vamos A Llamar Ya Voy a Llamar Para Para que Hacé Así Hacer El sorteo Para que Me ayude Saquen Sus Materiales Para Trabajar Lali Lali ¿Está la lista Para ello No? Lali Ven La Laurita Que nos va a ayudar Nos va a dar la suerte Ella va a sacar el papel Oye Aquí se cayó uno Vamos a mezclar Y la Laurita Va a sacar el papel Va a sacar el Hola ¿Cómo estás? La Laurita va a sacar el papel Miren ahí están todos La Laura va a sacar uno Yo no estoy mirando Ella no sabe leer Así que No puede elegir Va a estar sacando un papel Vamos a ver cuál es el que gana Ya Aquí salió Dice Vamos a ver ¿Quién es el ganador o ganadora? Dice Displicente Tenaz No Displicente De Nesnable Ella O él Ganó Ya Así que Vamos a A A decirle A esta persona Que Ganó Se ganó Las acuarelas Viviva Gracias Lauri No sé Ya sacatelo Le gustó Ahora hay que sacar más Así que bueno Acá tenemos al ganador Es que ya salió por él Ya Entonces Este es él O ella Es él Menicio Entonces va Ya ganó sus acuarelas Viviva Para que le cuenten Si lo conocen Para que Yo voy a contactarlo Para que Entregarle sus acuarelas Ya Así que En serio Tu amigo Qué buena Para que le cuente Ya Dile que se lo ganó Ya Así que Va a tener unas acuarelas Vividas Se las vamos a mandar A Con Desde Artijodi A su casa Ya Que ellos siempre están ahí Haciendo los pedidos De todas las cosas Para que le cuente Y se conecte Porque Dile que se conecte Para que Conversemos Ya Durante la clase Para darle su Para contarle Que se ganó el premio Y las que No ganaron No se preocupen Porque Vamos a tener sorteos De otras cosas Más adelante Y además Porque Es típico Que uno Es muy difícil ganar Ya Así que Cuéntale Para que Ya Entonces Vamos a dejarlo aquí El ganador Guardado Y vamos ahora A partir Con nuestras Hojitas Ya Así que Tenemos nuestro ejercicio Y vamos a partir ahora Con El dibujo De nuestras Hojas Sacamos un papel Ya Si Si No importa Si Acuérdense Que Los sorteos La gracia Es competir Y además Que también Lo pasamos bien Tu tenías Tener eso Como Cierto Ya Vamos entonces Ahora Vamos a hacer El dibujo De Las Hojitas Vamos a hacer Las hojillas Vamos a trabajar Con El dibujo Así que Saquen su lápiz Mina Y vamos a partir Con El dibujo De las hojas Si quieren Hacerlas separadas Háganlas separadas Si quieren Hacerlas juntas Háganlas juntas Ustedes decidan No hay problema Ya Vamos a ver Ame No Tengo otra sorpresa Que también es buena Ya Pero ese es para Tienen que estar atentos Porque se viene Una sorpresa Especial 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 Muy especial Que Se nos viene Pronto Así que Ahí la tienen que ver Es una buena sorpresa Ya Vamos entonces A partir con El dibujo De las hojas Vamos a hacer Entonces Día 3 Hojas Y vamos a hacer Una Flor Ya alcanzamos Ya Así que partimos Primero con las hojitas Vamos a hacer Una hoja La hoja Este lápiz No se ve Así que voy a cambiarlo Era demasiado Este es el 2H Este si nos sirve Ya Vamos a partir entonces Con una de las hojas Que es Una Es un filodendro Rosado Así que vamos a partir Con el filodendro Rosado Vamos a hacer Como un corazón Ya Pero es un corazón Alargado Ahí Un corazón Alargado Con Una Así Ya Es como un corazón Pero Tiene Acá Una especie De pliegue Ahí Si se ve bien Ahí Ya Y acá La parte Del corazón Y vamos a dibujar La vena Principal De esta hoja Que es Más o menos Así Ya Esta vena Apenas se nota Pero la vamos a dibujar Igual Hola Ya Después Vamos a hacer acá Y en esta parte De la hoja Vamos a dejar Vamos a hacer unos dibujillos Que son las partes Rosadas Y a veces Blancas Ya Y Esto no es una mancha Así como muy Especial Ustedes hagan La mancha Que se les ocurra Los dibujitos Que quieran Acá Ya Vamos a hacer así Esto es solamente A referencia Porque después puede cambiar Con la acuarela Así que no se preocupen Pero es más o menos A ver Dónde vamos a hacer Espacio Dónde vamos a dejar Los espacios blancos Para hacer Para dejar los espacios blancos Sin poner la pintura verde De el color Que vamos a usar acá Ya Entonces aquí Tenemos Esas más o menos Van a ser Los espacios blancos Más o menos Ya Esta es una idea Después acuérdense Que puede cambiar Según lo que ustedes Vayan pintando Tenemos una de las hojas Y ahora vamos a hacer Vamos a esperar ahí Para que ustedes La puedan hacer Y después vamos a hacer La del filodendro Que es un filodendro Abierto Como quebrado Ya Que ese es La típica El típico filodendro Ya Aquí se las dejo esta Acuérdense que es como Un corazón Pero un corazón Alargado Y después Le hacen esta guatita Hacia adentro Y después Le hacen Estas Especies Esto va a ir blanco Lo voy a poner aquí Blanco 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 O sea la parte Que no vamos a pintar Como primera capa Ya Ahora Vamos a hacer La hoja De El filodendro Que es Con hoyitos Y que es como Rasgado Ya Una hoja rasgada Entonces para hacer Esta hoja La vamos a hacer Primero se hace Una especie Como de Corazón También Se hace como Una especie De corazón Ya Especie de corazón Y después Se hace Este corazón Pero no termina El corazón En punta Sino que termina Redondo Ya Se hace como Un corazón Que termina En punta Redonda No en punta En punta En punta En punta Sino que termina En algo redondo Ya Voy a sacar Mi goma Y vamos a sacar Y vamos a sacar La goma Para borrar Acá Entonces hacemos Entonces hacemos Hoy la suerte Displicente Denesnable La suerte Dile que Dile que es nada Dile que es nada Denesnable Tiene mucha suerte Ya Entonces ahora Hacemos Esta especie De corazón Ya Y ahora Vamos a hacer La parte de adentro De la hoja Entonces hacemos Una línea Que llega acá Así Y después Vamos a hacer Acá Vamos a hacer una línea Ya Y después Hacemos acá Lo unimos acá Hacemos así Después de eso Hacemos aquí Esta La gracia De esta hoja Es que Tiene Se une Vuelve nuevamente A unirse Casi Con la parte De Donde empieza La anterior Donde está El corte Digamos Ya Sigue acá Bueno Algo importante Es hacerle La vena Del centro Hacemos ahí Ahí Así Así Y volvemos acá Ya Así Y acá Lo mismo Se repite La misma idea Hacemos Ahí 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 Se hacen acá Estas partes son redondas Ya Y después Se vuelve Como a unir acá No es Estas hojas La gracia Es que no son Simétricas Son distintas De cualquier lado No son tan Perfectas Entonces Esa es la vez Que tienen Que son tan bonitas Ya Y ahora Vamos a hacer acá Esta hoja También Tiene adentro Acá Unos Hoyitos Así que Los vamos a dibujar Acá Son como Unos hoyitos Ovalados Como unos óvalos Ya ustedes Vayan aquí Haciéndole los hoyitos Adentro Hay algunas Que tienen dos Otras que tienen una La que vamos a hacer Tiene Un hoyito Como por Por cada espacio Y además Esta hoja Tiene otras Tiene otras venas Que van como En la mitad De De cada una De estos De estos Rajuños Digamos De estas Como rajaduras Ya Entonces eso Es muy importante Hacerla Por ejemplo Miren acá Vamos a borrar Esa Esa Es hoyito Y voy a hacer Acá Arriba El Ahí Y hacemos Acá Hacemos Acá Ahí Eso es solamente Una guía Ya Probablemente No las hagamos Todas Las Hola Displicente Denenable ¿Cómo estás? Bienvenido El ganador Oye ¿Te quieres unir? ¿Te puedes unir aquí En nuestro En vivo? Ahí te va a salir Una cosita Que dice como Que Petición Para unirse Así que Si quieres Te unes Para conocerte Y contarte Que te ganaste Las acuarelas Vivivas Mira A ver ¿Dónde están? Acá Te ganaste Unas nuevecitas De paquete Si Después las vamos A borrar Las líneas Del centro Así que Displicente Denable Te ganaste Estas acuarelas Vivivas Pero no estas Unas nuevas Que van a llegar A tu casa Así que me voy a poner Después En contacto Contigo Para Mandártelas A tu casa ¿Ya? Bien Así que cuando quieras Unirte Te une ¿Ya? Entonces aquí tenemos Esto es solamente Una guía Ya después Las vamos A borrar Vamos Entonces ahí Ahora Vamos a borrar Aquí ¿Sí? Dime Dígame Hola Maca Sí Te felicito Displicente Denable Por Haberte ganado Las Acuarelas ¿Ya? Entonces ahora Niñas Y chicos Y chicas Lo que tenemos que hacer Es borrar Donde estaban Unidas Aquí ¿Se acuerdan Que teníamos Esta línea? Las borramos Acá Para que Se vean Los espacios Los huequitos ¿Ya? Así Y hacemos Los espacios Para Hola Leo ¿Cómo estás? Bien Displicente Aquí te vamos a ver Transmitir Con Vamos a esperar Displicente Que está aquí Vamos Estás esperándote Para felicitarte Hola Hola ¿Cómo estás? Estoy bien Gracias Felicitaciones Felicitaciones Te ganaste Sí, muchas gracias Nunca había ganado nada ¿En serio? Mira Entonces me gusta más Porque cuando uno nunca gana Y se gana algo Es como Bacán Así que Hoy te felicito De hecho me motiva Caleta para dibujar Qué bueno ¿Te gusta pintar y dibujar? La verdad es que Soy muy malo Nadie me apoya mucho Pero Sí Con esto Vas a poder Animarte Entonces mira Estas son Son las mías Las usadas Pero te va a llegar Una de estas nuevas A tu casa Desde ArtiHobby Así que para que Después nos pongamos de acuerdo Y me des tu dirección Yo me he contactado Contigo En Instagram Por Instagram Y te va a llegar A tu casa ¿Ya? Así que Gracias por participar Y espero que las disfrutes Y que te animes a A seguir pintando Y fue muy rico verte Así que Quédate en la clase Para que Sepas cómo usarlas Por después ¿Ya? Sí, me voy a quedar Muchas gracias Ya Que estés súper Y muchas gracias Por participar Chao, chao Gracias Nos vemos Gracias Chao Un aplauso Bien Miren Ahí ya tenemos Nuestro ganador Lo conocieron Así que Buenísimo Bien Ahora Yo también no lo conocí Y qué bueno Que se lo ganó Una persona Que nunca había ganado algo Porque yo encuentro Que eso es súper Súper bueno Uno dice Pucha Nunca ganó algo Bueno La suerte La suerte ¿Cierto? Así que Vamos a A contarle A Displicente Que ya tiene Sus acuarelas Bien Acá entonces Tenemos Nuestra hoja De filodendro Esta hoja De filodendro La vamos A Borrar un poquito Las ¿Cómo se llama? Las venas Para que Sea como una guía ¿Ya? Ahí Vamos a hacer Las Los hoyitos Para carlos Un poco más Y Tenemos ya Nuestra segunda Hoja Se pueden hacer Separadas A mí Ni un problema ¿Ya? Yo las estoy haciendo Juntas Pero las voy a hacer Separadas Sin problemas ¿Ya? Vamos a poner luz Porque nos estamos Quedando A oscuras Así que Vamos a prender la luz Voy a ponerla acá Ahí está Ya Entonces ahora Vamos a Seguir Claro Sí Puedes hacer Las voy a parar No hay problema Yo las voy a hacer Juntas por el tema De mi papel Ya Después de esto Vamos a hacer La siguiente hoja Se las voy a dejar Ahí por dentro Para que ustedes Las sigan copiando Y vamos a hacer La hoja Que es una hoja Muy bonita Esta hoja Yo la voy a hacer Acá Es como una punta Así Es muy parecida a esta También como un corazón Pero puntiagudo Y La gracia De esta hoja Es que Tiene Vamos a hacerle Las venas Esta La venas Como interior A la clásica Esa no es tan marcada Sino que tiene Otras Que van Hacia los extremos Así Es como una especie De estrella Así Ahí Estas son las venas Que tiene esta hoja Y ahora les voy a mostrar La gracia De esta hoja Que es muy bonita Que tiene Acá Unas especies De Puntas Vamos a borrar un poquito Para que ustedes vean Unas puntas Ahí Y acá también Vamos a hacer las puntitas Come arácnida Ahí se ve Ahí Ahí la ven Sí Entonces Aquí Tiene Como les mostraba Estas Es como una estrellita Adentro Y Tiene Acá ¿Ya? Y entonces ¿Por qué? Ahí Esa es una de las flores O sea Verdeas flores De las hojas Y En estos sectores Que tenemos marcado Van a ser Donde vamos a reservar ¿No se ve? Ahí Lo voy a poner más cerca Déjenme ver Voy a acercar un poquito ¿Ya? Ahí Entonces Se hace una especie De Dos triángulos Y después Se hace la típica Forma de hoja Y cuando ya la tengan armada Vamos a hacer La La Vena central Y después Vamos a tirar Como una especie De asterisco ¿Ya? Hacia los lados Y después Cuando tengan eso Van a hacer Una especie De Como Como puntitas Hacia Donde termine Cada una De esas venas ¿Ya? Esa es la idea De esta hoja Esta hoja Es la que Tiene El centro De color fucsia Entonces Esto es lo que Vamos a tener que Reservar después ¿Ya? Con El color Vamos a tener que Dejarlo en blanco ¿Ya? Así que Ya se los voy a dejar ahí Para que lo puedan Dibujar Si quieren Le pueden hacer Los palitos No hay problema ¿Ya? Así que Háganlo nomás Dejenle los palitos Yo por ejemplo Le voy a hacer Pueden hacer un palito acá Así Esta De acá Tiene el palo Hacia abajo Entonces Yo no le haría ¿Ya? Y esta Esta tampoco Se le ve mucho Los palitos ¿Ya? Más o menos Va a ser Vamos a hacer Esta trejo Porque a mí Ya no me cabe La flor Vamos a hacer así ¿Ya? Ustedes decidan La composición Que si quieren Hacenlo cada uno Separado ¿Ustedes quieran? ¿Ya? Voy a mojar acá Para que ustedes Lo puedan ver Voy a correr un poco Las acuarelas Para que Puedan ver el dibujo Y así Puedan Copiar ¿Ya? Para que hagamos Empecemos luego A pintar Entonces Vamos ahí Ahí Yo voy a ir borrando Como el exceso De pelo Que tiene Este dibujo Para que después No me moleste Cuando esté pintando La acuarela Y no interrumpa Porque tiene mucho Por ejemplo Vamos así Borrando Los excesos ¿Ya? 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 Entonces borren Cuando ya tengan Listo su dibujo Acuérdense de borrar El exceso De grafito Eso es súper importante Para que No les quede La Embarrada Después cuando Pintan ¿Ya? Porque parece que El grafito después Ya no sale Pasada la acuarela Ya no sale Ya Vamos a ir Borrando De a poquito Pasando Pasando por encima Con la goma Lo ideal es no hacerlo Muy fuerte Muy cargado Para que después No nos quede Muy marcado ¿Ya? Ya Ustedes me dicen Están listas Con el dibujo De parado O listos De parado Para 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 seguir Les cuento Que luego Se nos va a cortar Así que vamos a seguir Con la siguiente Como grabamos En la clase Ustedes saben Entonces Va a Cortarse Así que para que Tengan ojo Y se vuelvan a conectar ¿Ya? Bien Vamos a partir Con nuestra primera hoja Que vamos a hacer La hoja De El Filodendro Partido La del centro ¿Ya? Para este filodendro Vamos a usar El pincel Número 6 O el 4 Buenísimo Lame ya está listo Vamos a usar La acuarela verde Más clara Que tengan ¿Ya? Yo voy a poner Acá mis acuarelas Para que ustedes Las vean Voy a tomar El color En este caso El más transparente Que tengo Que es el verde Giga ¿Ya? Y lo voy a poner Primero Antes de Que es el verde Que es el verde Que es el verde